Hoy es jueves 28 de mayo, estamos acá en Zurich, en una tarde hermosísima. Darín se está clavando una pixita. Vení, mostrame cómo es nuestro piña. Acá toda la gente viene a almorzar y nosotros quisimos seguir el ritual en este bello lugar. Compramos pizza. Ahí, mostrame, mostrame a ver qué compraste. Toda la gente acá viene a almorzar. Una especie de picnic a la salida de la gente de las oficinas. Y unos bocaditos. A ver, contame. ¿Con qué te vas a deleitar? No sé, todo. Quédate quieta, despacito, despacito. Todo, porque después me hubiera dado a comer torta. No, no. Ya he comido torta. Nos fuimos al supermercado y compramos un poquitito de todo. A ver cómo quedaría. Ay, no sé, no puedo abrirlo. Son bocaditos de pollo, no muestres más. A ver, a ver. ¿Me dejás a mí? ¿Qué vos no podés? Bocaditos de pollo. Bocaditos de pollo. Bocaditos de pollo. Toda la gente viene acá a comer. Acá tenemos, a ver. ¿Qué hay acá? Bocaditos de pollo, de pescado. De pollo, de gruyere, de pescado, papa frita, pizza, cerveza. Pero es un lugar normal para que todos vengan. La gente está trabajando y come. Acá es un lugar muy lindo. Es la costanera de Zurich. Y acá están los cisnes y los patitos que esperan que la gente también les dé de comer. Bueno, acá, en el lago de Zurich. Gracias. Gracias. Gracias.